Primero me dieron alas Y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre Que cuerda le pueda andar Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra? De Michoacán a Colima Yo traigo entre ceja y ceja El aguaje y aguililla Ahí los gallos son finos Y las muchachas bonitas Ya no gasten en radares Ni destrozando mis pistas Yo soy un ave nocturna Que aterricen cualquier milpa Además el día que caigan Caerán muchos de allá arriba Me sacaron de Chirona Porque así les convenía Ya les vino grande el saco Y me borran de la lista No más vuelvo de Chicago Ya les pagaré esas cuitas Por uno de los traidores Tuve un fracaso en Uruapa También mi linda borrada También mi linda borrada Además el día que caigan Además el día que caigan Caerán muchos de allá arriba